¡No pide permiso! ¡En vivo Luciano Castro! Hoy, una charla a fondo entre el galán y los ángeles de la mañana. Sus éxitos, sus fracasos, sus amores, la familia. ¿Le gusta ver a Sabrina Rojas en Bailando por un Sueño? ¿O siente un poquito de celos? Luciano Castro se confiesa en vivo y exclusivo de LAM. Buenos días, ¿cómo le va? ¿En vivo va a estar Luciano Castro en un ratito? Que no habla nunca con nadie, no quiere hablar. Última entrevista del año, así que tratenlo bien, pobrecito. Pobrecito, en un rato va a estar acá, no sabe lo que le espera. En vivo, después de su niñera, que lo fue a denunciar a Jomach. Le dijo cosas tremendas. Vos que sos amiga de Sabrina. ¿La conocés a Momi? La conocí ahí en el programa, me encantó. Lo dejó medio mal parado. Lo pasá que no se imaginaban lo que iba a pasar después con Romy. Romy es una celebrity. Mal parado, que es normal. Que no era gran en la casa, que era gruñón, que tenía mal humo como vos. Se abrió una cuenta de Instagram, Momi, ya tiene más de 50.000 seguidores. Está arrasando, está arrasando. Y la que va a arrasar, espero, en el acudance es la señora Lissi Tagliani. ¡Bien! ¡Doy fe! Gracias, Lissi. Muy bien. ¿Bien? Arrancando, ayer estuve ensayando y ensayo de nuevo. ¿En qué problema te metió Carla Conte? ¿En qué problema la metí yo? No, nos metimos juntas, aparte. A mí me odian por tener un reemplazo. A vos te odian por venir a reemplazarme. Está hermosa. Ayer estuvo Ileana Calabrón, de DM, y decía, yo también quiero un reemplazo, yo le tengo fobia al agua y a mí no me ponen un reemplazo. Explica bien qué es lo que tenés. A mí, otra vez, voy de nuevo. Otra vez. No, y aparte que el día que me junté con los chicos, les dije, chicos, yo el acudance no lo puedo hacer, para que ellos decían, bueno, Carla, besos. Nos hemos tratado. Claro, o sea, se los dije ese mismo día. Yo tengo problemas en los oídos desde que tengo tres años. A los 14 me operaron de un injerto de tímpano. Y de toda la vida yo me meto al agua de cabeza, o sea, y la presión me hace explotar los oídos y me duele. Cada vez que aterrizo un avión, aterrizo llorando. Me duele, sufro mucho. Por eso no le tengo fobia al agua, ni le tengo miedo, me duele. Tengo problemas en los oídos. O sea, que no puedes meterte al mar, que te arrastre la ola. Sí, me meto, me arrastro una ola y la presión, si me mueve, me muero. Sí, 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 claro. Así que la verdad es que no me quise arriesgar a tener un problema en los oídos. Está bien que no te arriesgues. ¿Y cómo surgió la idea de Alicia? Yo pensé que me iban a mandar el teléfono. Claro, siempre me parece que fue por eso. La quiere que echar a Carla Conte. Claro, puede ser. Ni bien terminé de me voló Anita y el bicho, sale el chat y me dice, tenemos la posibilidad. Me cuentan la historia de Carla. Ya antes faltaba un montón para la Cuadans. Y con este cuento de que yo nunca pasé la Cuadans, que siempre me voy ahí, estaba bueno, me parece. Y así que... ¿Hiciste dos a Cuadans? Sí. Y en los dos me fui. En uno con Pedro y en otro con el Rú. La tercera es la vencida. En uno con Pedro y el otro con el Rú. En este la va a romper. En pleno momento. Y no le tengo tampoco miedo al agua, nada. De hecho, hago cosas... Lo que pasa es que nunca me fue mal tampoco. No es que me iba horrible. No es que me sacaba uno a uno. Siempre a todos les iba mejor. Por bajo puntaje quedaste. Claro. Y no, la primera fue con el cuento de Leonora Casano, que después no cambió la... Primero no la salvaron, después no cambió la coreografía y la salvaron. Primero la mandarme, después... Esa. Y la segunda, pero siempre... No es que yo merecía quedarme y no. Pero... Esa, Leonora y el lago de los... Ay, claro. ¿Cómo te competís con Leonora? Claro, no hay forma. Este año es mejor. Ahora, Lizy, ¿tenés cuatro piletones? Sí, cinco. Cinco. Pero vos sabés que... Ay, no sé, porque ahora me va para el traste y me mato. No, no, no. Igual no me da culpa. Hay chicos que está hermosa la coreografía. Andá sin culpa, andá sin culpa. Sí, voy sin culpa. Siempre es un poco de responsabilidad, porque no es tú. Si fuera el mío, tu sueño, tu baile, tu pareja, tú bailando, todo, no hay problema. Pero es como que... Venga acá, un día que vos estás enfermado, venga cuando conduzco el programa y me mata a ti en moco y te lo levanta. El otro día me diga, no, no está más. Dios no lo permita. Es horrible. Dios no lo permita. Por favor, eh. Pero esa es la única presión. Es feo tener la responsabilidad de cubrir a otro. Es feo tener la responsabilidad de cubrir a alguien y encima a Carla que la está rompiendo. Hasta ahora le puede faltar. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. Reemplazó a la niña Loli. Claro. Claro, siempre los reemplazos me va mejor que cuando voy por mi casa. Mejor reemplazo que titular. Que titular. ¿Y qué cambia que tenga cinco piletas? Para mí, ah, eso. Para mí es mucho más cómodo, ¿sabés? Viste que atento que estoy. Sí, menos mal, porque yo me perdí. Para mí es como más, no sé, da menos miedo, de verdad. Que hay dos arriba y... Que hay dos y entonces entre las dos arriba y las de adelante hay mucho escenario. Ajá. Entonces te sentís como más contenida. Antes cuando estaban solo las dos, caías como directo a la del medio y era muy chiquitita lo que te paraba. Ahora, Ileana decía ya que como ella tiene miedo al agua y está esta posibilidad de las cinco piletas, que se la va a pasar haciendo cosas afuera. O sea, ella está avisando que no se va a meter al agua. Es que es un arma de doble filo que haya escenario. Entonces vos aprovechaste esas otras cosas. Claro, es lo que sucede. Pero dirías que se metan también. Claro. ¿A vos te metés? Sí, todo el tiempo. Lo primero que le dije, porque cuando arrancamos, igual con Vero, que trabajamos ya para la temporada del año pasado y todo, de Carlos Paz, nos conocemos. Entonces, y el bicho nos ayudó un poco. Yo le decía, no, no, por más que esté bueno, que nos quedemos ahí bailando y todo, el bicho te ayudó para este acuadán. ¿El bicho para el acuadán? Que un día estaba mirando el bicho. ¿Para las acrobacias? Para las acrobacias, para enseñarme algunas cosas que a mí me da miedo. Sí, yo creo que eso, para mí, es el juego que en algún momento va a terminar con la televisión argentina, la acuadán. A mí me da terror. No, pero no sucede nada. Bueno, no sucede nada hasta que alguien se desnuga. Claro, sí, pero también... ¡Bárbaro! ¡Chico, Rocío Girodíaz se cayó un día desplomada desde una danza. La estadística de Bailando dice que se cayeron más haciendo trucos que en el acuadán. En el acuadán. Es que me parece que esto... El patinando sí era peligroso. De por sí verlo te genera miedo. Te genera miedo. Capaz a ustedes que están ahí no, para el televidente... No, ahí también, ahí te genera mucho. Sobre todo que las piletas son bajas. Son bajas. Uno cuando aprende a tirarse de cabeza, lo primero que te dicen, no te tires en lo bajo, tirate en lo hondo. Por ejemplo, ¿no sería lo mismo Neki que Cintia Fernández? No, Neki no entra. ¿Entendés? Por las dimensión. ¿Cuánto me dís, Neki? Cuando te parás en la de arriba, mirás hacia abajo y decís chau, te queda una taza. ¿Vos cuánto me dís, Lizzy? Yo me doy unos 70 y pico, creo. Pero no solo eso. Primero y principal, me encanta porque hablamos, es súper inclusivo. O sea, me miran como mina, total. El jurado, todo. La verdad que es una mina. O sea, para el jurado nunca me... Eso habla bien, está bueno. Nunca tuviste ese problema, ¿no? Pero no, jamás. De sentirte discriminada. No, ni en pedo. Ni ningún comentario. Pero al margen de ser grandota, yo nunca me hormonicé, nunca nada. O sea, no dejamos de ser dos tipos, ¿entendés? Entonces los pesos son diferentes. El peso es distinto. Cuando una chica trans se hormoniza, cambia un poco, se redondea. Pero yo que nunca me hormonicé, yo maquinita, tetita y punto. Entonces, eso es un plus. Y además con un bailarín que no conocés tampoco porque lo conociste para esto. Sí, lo conociste. No es que venías bailando. Vos poneme todo que me agarre así. ¡Ay! Vos querés que te toques. Es lo más, Marcos. Pobre pibe, después de que tenía la posibilidad de tocar a Carla de nuda en bikini, le toqué eso. ¿Y de quién venía? Un castigo, ¿no? Un castigo para el pibe. ¿Tu bailarín venía de quién? No, está chocho Marcos. Marcos. Marcos venía de Ernestina. ¿De Ernestina? ¿De Ernestina? Y listo. Y es como un parque de diversiones. No, pero te digo que Marcos y Vero hablan maravillas. Dicen que aparte vos te mandás, que los mirás de arriba y decís uno, dos y te tirás una mortal. ¿Sabés qué me pasa a mí? Cuando siento que me quieren enseñar mucho, no enseñar, cuando me quieren cuidar demasiado me da miedo, porque digo, ¿por qué me quieres cuidar tanto? Es peligroso. Entonces ellos me dicen, vamos a hacer un mortal así para adelante. Entonces veo cinco acá y digo, no, 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 no puedo. ¿Ya sabés qué día te toca? No. Y cuando se están hablando y dicen, ¿qué podemos hacer acá? Yo de repente hago, ¡pum! No te tirás por las dudas. En un rato vamos a ver el Aquadance de Lizzie. Vamos a hablar. Es necesaria. Sí, es necesario, queremos recordarlo. Ahí estás atrás un poquito. Después lo vamos a ver completo y vamos a hablar de tu debut en Polka. Que ya estás grabando. Ya estoy grabando. Bárbaro. Dice, grabé unas escenas y me dijo, cualquier cosa me llaman. Ah, se lo viene y llame. Se te rajaron la primera semana. En un rato hablamos del debut de Lizzie en Polka, pero hay un último momento que tiene que ver con el hermano de Karina Gelinek. Ustedes saben que tuvo problemas con la cocaína y fue detenido finalmente. Fue arrestado. Tenemos a Mariano Nievas de Radio Mitre Córdoba para que nos cuente. Mariano, ¿cómo te va, Ángel? Te saluda. ¿Cómo te va, Ángel? Buen día. Buen día para todos. Buen día. Un saludo grande para todos. Así es, esta mañana, 8 de la mañana aproximadamente, fue detenido Adolfo Gelinek en la zona de Santa María de Punilla, esto es cerca de Cosquín. Ahí fue detenido por gendarmería. Había una orden de captura en contra del hermano de Gelinek. Él estaba prófugo. Él estaba prófugo hacía más de 6 meses. Hace 6 meses había quedado firme una condena en su contra. La Justicia Federal de Córdoba lo había condenado en el 2014. Adolfo Gelinek a 4 años de prisión por tenencia, transporte y comercialización de droga lo habían encontrado en Villa María con un kilo de cocaína. Fue a juicio, lo condenaron, se hicieron las diferentes apelaciones. Hace 6 meses eso quedó firme. Cuando se tenía que presentar en la Justicia por haber quedado firme la condena en la Cámara de Casación Federal Penal y después en la Corte Suprema, bueno, no se presentó, estuvo prófugo, estuvo dando vueltas, se libró una orden de captura y fue detenido hoy por la mañana aquí en la zona de Santa María de Punilla. Habrá que ver a partir de ahora dónde es trasladado. Es muy probable que sea en el penal de Bower, que queda aquí en Córdoba capital. Y que allí cumpla parte de la condena. ¿Se conoce, Mariano, algún tipo de detalle del momento de la detención? ¿Estaba con alguien? ¿Estaba solo? No, en principio estaba solo. Fue detenido en una vivienda, en una zona de allí de Santa María de Punilla. Remera de color, gorro, jean, zapatillas también de color azul y naranja. Fue detenido. En principio estaba prácticamente haciendo vida normal. Es lo que hemos podido averiguar. Claro, porque lo que habíamos hablado hace un tiempo, cuando surgió esta información de que estaba prófugo de la justicia, es que la familia lo estaba ayudando. No se sabía quién, qué familiares. De hecho, nosotros hablamos con Karina. Noelia habló con Karina en ese momento. ¿Qué te dijo? Bueno, ella me dijo que no estaba al tanto de que el hermano estaba prófugo. Obviamente se puso re mal con la noticia cuando lo vimos hace un tiempo. Pero nos habíamos enterado que ellos tenían un grupo de WhatsApp con los hermanos. Y que continuamente estaban en comunicación. O sea, la familia sabía. Como los hermanos, como Fito. Por lo menos sabían que estaba bien. Exactamente, sabían que estaba bien. Le pregunté yo puntualmente a Karina en ese momento si sabía que él estaba prófugo. Me dijo que no. No sé nada, no tengo idea de qué hacen mis hermanos. Me dijo, se puso muy mal, se puso muy triste. Pidió que no pasemos más esto al aire. Pero bueno, era obvio, ¿no es cierto? La información era que lo estaban buscando. Sí, casi independencia en 900. La vivienda donde fue detenido ahí en Santa María de Punilla. Pito, así se lo conoce. Sí, Pito le dicen. De Karina Yelineke. Ya ha tenido varios inconvenientes con la justicia. Particularmente con el tema drogas. Él ya había estado detenido. Y bueno, ahora la condena que va a tener que cumplir una vez ya detenido. Él en su momento en el juicio había reconocido que, bueno, de alguna manera en el juicio había dicho que su familia estaba muy desconectada con él. Criticó en su momento a su hermana, a Karina Yelineke. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el juicio. Supongo que tienen que ver un poco con la estrategia. Eso también de no involucrar a la familia. Otra de las cosas, Ángel, que nos había dicho Karina en ese momento era que ella había ayudado un montón a su hermano toda la vida, a sus hermanos, siendo incluso la menor de la familia. Y que ella no podía hacerse responsable de los actos, ¿no es cierto? Claro, no, más vale. Más vale. Y obviamente es noticia porque es el hermano de Karina Yelineke. Si no, pasaría de largo este caso porque hay un montón de gente detenida en estas condiciones. Ahora recuerdo que ellos tenían una muy buena relación. No sé qué pasó después porque en el casamiento con Farinia estaba Fito y estaba su hermana, que también la acompañaban siempre a Karina al cantando, al bailando. Yo los veía todo el tiempo en Ideas del Sur, se llevaban muy bien. Ella tiene una marca de ropa, la hermana en Villa María, ellos son de allá, son de Villa María, de hecho al hermano lo encuentran con la droga cuando él estaba viniendo en un colectivo desde Córdoba hacia Villa María. Por eso me extraña cuando Karina te dice que ya, bueno, no tenían prácticamente relación, quizás estaban hartos de que el hermano los meta en estos problemas. Bueno, mucha gente cercana a ellos nos decía que sí, que seguían teniendo relación por un grupo de WhatsApp, pero bueno, es lógico, ¿no es cierto? Que Karina no tiene por qué hacerse responsable. Es muy raro lo del grupo de WhatsApp teniendo en cuenta si él estaba profugado, ¿no? O sea, básicamente porque en realidad es cierto que uno con un número no hace falta tener el celular, lo puede tener en distintas terminales de computadora y distintos IP, pero en realidad es medio loco. Bueno, de alguna manera lo terminaron en control. Estaba la impresión de que no se cuidaba demasiado porque hablaba incluso con su abogado permanentemente por teléfono, por WhatsApp, o sea, evidentemente no estaba... O sea, tardaron seis meses solo porque tuvieron ganas. Exacto, sí. ¿Y ahora dónde está detenido, Mariano? Mira, ahora desde Santa María de Punichas está siendo trasladado aquí a Córdoba Capital al edificio de Tribunales Federales y ahí el juez federal número uno, que es el que interviene en la detención y dispuso la detención, bueno, se va a decidir cuál va a ser su destino. Puede ser la cárcel de Cruz del Eje, puede ser, lo más probable es que sea la cárcel de Bower, que queda acá distante a unos 20 kilómetros del centro de Córdoba Capital. ¿Y cómo es esa cárcel? Es una cárcel de máxima seguridad, una cárcel medianamente nueva, tendrá unos 20 años aproximadamente, esta cárcel que se construyó, y allí conviven presos provinciales y algunos presos federales como lo es Adolfo Yelinek, preso federal. No, es una cárcel con ciertas condiciones de seguridad, bueno, es muy probable que ahí vaya a cumplir parte de la condena, puede, teniendo en cuenta la condena que tuvo de cuatro años, recordemos que fue encontrado con cerca de un kilo. En el juicio quedó acreditado que la droga era para comercialización y transporte, es decir, la traía, la transportaba y después la intención era comercializada. No, obviamente esa era la intención, pero él declaró en un primer momento que era para consumo personal, que había comprado una oferta, una cosa bastante extraña. El abogado lo que decía es que no tenía antecedentes y que era para consumo personal, o sea, intentaba obviamente que le reduzcan la pena, pero bueno. Sí, la quise dibujar, pero era imposible por la cantidad. Igualmente con los casos de narcotráfico. ¿Cómo fue la detención? Digo, ¿se resistió? ¿Fue tranquilo? No, tengo entendido por lo que me han dicho que no, que no se resistió, llegaron a esa vivienda por un dato, imagínense que hace seis meses que lo están buscando. Es decir, él hace seis meses que tenía que haber presentado, no se presentó y hace seis meses que están buscando el dato y también para tener en cuenta. No fue encontrado a mil kilómetros de Córdoba, pero a poco menos de cien kilómetros en la localidad de Tarca de Cosquines. Por lo tanto, la logística tampoco fue demasiado para encontrarlo. Se hicieron algunos rastreos telefónicos principalmente y allí llegaron a esta vivienda. No, no puso resistencia. Y estaba solo, ¿no? Dijiste. Sí, por lo que tengo entendido, estaba solo. Bueno, aquí en esa vivienda, imagínense que también todo es bastante incipiente, fue esto ocho y media de la mañana recién. Por lo tanto, mayores detalles seguramente se van a tener en el transcurso del día, pero lo cierto, lo concreto, es que no puso resistencia. Es más, hay un par de imágenes ya dando vuelta, donde no tiene la cara tapada ni nada. Está con un sombrero color. ¿Con un sombrero? Sí, es como un gorrito playero, te diría yo. Y una remera rayada, es lo que las imaginas que se están viendo. Sí, una remera rayada y unas zapatillas azul con naranja. Lo llevan como un delincuente peligrosísimo, un señor con un ruido. Claro, el señor que está al lado está armado para los dientes. También saben que esto va a salir en todos los medios, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta, la verdad que lamentablemente, con lo que estamos viviendo con el tema del narcotráfico en la Argentina, que este chico, más allá de todo, no deja de ser un perejil, ¿no? O sea, lo han enganchado con 900 gramos de cocaína. Bueno, pero es un delincuente igual. Un dealer, además está decirlo, pero a veces, este tipo de situaciones, digamos, se utilizan justamente para ir a enganchar al más grosso, que es el que le vendió a él. Sí, y que está arriba. Y también cuando hacen este tipo de operativos, no puede ir, por más que sean solo 900 gramos, como dice ella, y la policía va a buscarlo a él, no saben con qué se va a encontrar, por eso necesitan este operativo tan grande. Igual pará, seis meses para buscar a un tipo, que está a 100 kilómetros de donde vive, que habló por teléfono con la hermana, con el abogado, y que tenía un grupito de WhatsApp. Se sabe de quién es la casa y con quién vivía. No, 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 ese dato todavía no se tiene, ni de quién, porque a ver, probablemente necesitó de apoyo todo este tiempo, es imposible estar tanto tiempo solo. Sí, si no recuerdo mal, él tenía una novia, una esposa, no sé qué relación era, pero tenía una mujer. Estaba en pareja. Estaba en pareja. En ese momento estaba en pareja, por lo menos. En el momento de la detención, por lo menos. Ahora, Karina tiene un estigma, ¿no?, con el tema de lo delictivo, ¿no?, teniendo en cuenta lo de Fariña, el hermano, bueno, siempre, bueno, como lo aclaraba Noe, ¿no?, que no tiene contacto con la familia, ¿no? Y no solo Karina, sino que hay muchas vedettes que han tenido problemas con sus hermanos. Sí, sí, claro. Ceci Casirio, Adabel Guerrero, son varias las que los hermanos, y bueno, y se convierten en noticias por la hermana famosa. Bueno, Messi. Obviamente. Podemos irnos a, en general, obviamente, ese tipo de cosas se conocen, porque los hermanos son conocidos, como vos decís, si fuera uno más, yo creo que todos los días deben estar, ojalá, enganchando gente profugada de la justicia argentina, que además son récord, hay que decirlo. La cantidad de prófugos. Profugados es récord en la Argentina. Es impresionante. ¿Pero por qué no los buscan? Porque, evidentemente, digamos, los mecanismos de control son lo suficientemente endebles como para que claramente, dicho, vos fijate lo que está diciendo Carmela, estaba profugado a 100 kilómetros. Sí, hay cadena de favores, evidentemente, ¿no? Y acaba de decir el chico que se manejaba lo más libremente, que no estaba confundido ni absolutamente nada. Y perdóname, el peor dato que dio el chico fue que lo engancharon por un dato. Digamos, si tenemos en cuenta que realmente estaba con un grupo de WhatsApp que hablaba con su abogado, realmente que lo hayan enganchado, porque alguien dijo, che, ¿sabés que acá creo que hay un pibe que...? Bueno, lo que pasa es que la familia no tiene obligación de denunciarlo. Pero no, la familia no. No, yo sé. ¿Cómo el juez? O sea, vos tenés a alguien... Intervenir los teléfonos, decimos. Mínimo tenés que tener intervenido los teléfonos. Bueno, quizás los intervinieron y por eso llegaron ahí. Tardaron, pero llegaron. Bueno. Vos decís que no. No, es que el periodista de Córdoba dijo que había sido por un dato de ahí, de la zona. ¿Los celulares se pueden intervenir? Yo creo que después... Con la orden de un juez. Después de lo que vivimos con la persecución del triple crimen de los prófugos... Por favor. Ahora, veníamos de los FOMAR. Este año fue largo. Lamentablemente, ¿ustedes se acuerdan del caso de los FOMAR? Esa familia que estaba a kilómetros de donde se lo buscaba. Estaban todos muertos. La buscaron un mes y medio y estaban al lado de la ruta. En medio de agudiales. Todos estuvimos movilizados tratando de conseguir un dato de esa familia. Después fue la persecución del triple crimen. Hay como un agujero ahí en términos de quién busca a los prófugos. De cómo se busca a la gente en la Argentina. Otro dato para aportar, Ángel, sobre el hermano. En un momento lo había defendido burlando. Que bueno, todos sabemos la relación que tiene con Karina. Karina, exacto, y lo acompañó en una parte del proceso del juicio, pero en un momento cambió de abogados. Esto también podría, digamos, mostrar que burlando... No, bueno, quizás ahí es que Karina se cansó de bancar al hermano y le sacó burlando. Exacto. Y ahora tiene otro abogado que, de hecho, cuando habíamos hablado con Karina, nos había dicho, ¿no? El abogado es otro. Sí, sí, muy elocuente el otro abogado. Bueno, Mariano, ahora lo llevan, está ante el juez y ha esperado el traslado después, ¿no? ¿Le va a tomar la indagatoria? Se lo va a notificar de la detención, de la imputación. De todos modos, él ya está notificado porque fue condenado. Y ahí se le van a notificar seguramente a él y a sus abogados. Eran dos abogadas, las que él tenía, dos mujeres. Habrá que ver si en este último tiempo cambió o algo, pero al menos fueron las dos las que lo representaron en el juicio. Y ahí lo van a notificar de dónde va a ser trasladado, dónde, en qué cárcel va a cumplir la condena. No, quería aclarar, pero fugarse no... No es delito. Claro, no le va a aumentar la pena. En todo caso será tenido en cuenta a la hora de darle una libertad anticipada, o una libertad condicional, va a ser tenido en cuenta, pero no cambia el... Se supone, porque en realidad se supone que... Tampoco, por ejemplo, testificar o mentir cuando uno habla de sí mismo, ¿no? Básicamente, porque en realidad lo que está contemplado es que uno, el ser humano busca su libertad por todos los medios. Y entonces eso es lo que contempla la justicia. Cometamos delitos y profugémoslo. No, no, para nada, pero en realidad es cierto lo que ya dice. Es lo que recomienda. Vos fíjate, cualquier abogado importante en casos resonantes que hemos escuchado, hasta que el abogado no tiene definida la estrategia de defensa, el tipo no se entrega. Entonces, una vez que tienen todo... Lo primero que dice el abogado... ¿Cómo se llamaba este que estaba en Mar del Plata, que se había teñido el pelo? Bueno, ¿cuál de todos? No, bueno. ¿Qué era conocido? ¿Abogado o prófugo? ¿Un prófugo? Un prófugo. O sea, lo primero que dice el abogado es esconder. Y catelar. Después empiezan a ver qué es lo que van a presentar, cómo lo van a presentar, y una vez que lo tienen más o menos armado, bueno, ¿se va a entregar tal día en tal comisaría en tal hora? Acá tuvimos prófugos, gente, empresarios importantes. El hermano del ministro de Seguridad actual de la Argentina, del ministro, no, perdón, del secretario de Seguridad de la Argentina, estuvo prófugo también y ahora está preso en Estados Unidos. Con lo cual, no nos pongamos en exquisitos. Mucho más top. Porque en realidad, como los otros son top y son ladrones de guante blanco, está todo bien, pero en realidad estamos hablando... No, no, hay un sistema. Consi también. Consi, Consi. Es verdad, sí hay un montón de casos. Consi, te acuerdas que se me cambió el pelo y andaba Mar del Plata. Sí. Andrea, ¿estás hablando con Karina? Sí, le pregunté... ¿Con Karina Gelinek? Con Karina Gelinek. Le pregunté, obviamente, qué podía opinar y si tenía contacto con la familia y qué me podía decir con respecto al tema de su hermano. Me dice, buen día, no tengo ganas de hablar y tampoco estoy de humor. Bueno. Gracias por entender. Un beso a todo el programa. Me dice Karina Gelinek. A mí me dijo exactamente lo mismo, o sea, que copió y pegó. Copiando y pegando. La van a enloquecer. Evidentemente no quiere saber nada. Le sigo insistiendo, si ella tiene contacto con alguien de su familia... Ah, sos pesada, eh. No, me está escribiendo... Ah, me está escribiendo. Es periodista. O dice que yo soy pesada. Ahora me está escribiendo, ahora la cuento. Bueno, no, que dice... Karina, que vendrá hoy a trabajar acá en el canal, me imagino, ¿no? Ah, a la jaula. A la jaula, claro. A la jaula, justamente. Son las que ahora la avivaste. No va a venir. No va a venir. Es verdad, porque siempre viene un gorrito de policía. No, es muy faltadora. ¿Es faltadora? Sí. Va a venir con un... Claro, uso un gorrito de policía. Siempre, no, porque, claro, la policía de la moda. Hoy tendría que cambiar el look, pobre. Sí, no, no es el momento. No sé, no sé. Bueno, Mariano, gracias por la data, gracias por la información. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Ángel. Está Mariano Nievas de Radio Mitre de Córdoba, que estaban con esta información desde la mañana. En un rato vamos a ver qué te dice. Escribe lento, ¿no? Sí, 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 escribe ya. Escribe lento. Ah, no, escribe lento. Y bueno, ¿de qué escribe lento? ¿Vos no escucharon? Por ahí está escribiendo lento. Vos no tenés hermanos, por suerte, por no tener ninguno así complicado. No, claro, complicado. ¿Tuviste presa alguna vez, Lissi? No. Una vez había un tema de Madonna que se llamaba Vogue, no sé si se acuerdan. Sí. Vogue, Vogue, Vogue. Porque estaba de moda y todo lo putito era de desesperación que teníamos. Sí. Y un día fuimos, estábamos en pleno Santa Fe. Y por lo tanto, todas las mariquitas y yo con todo. Y me pongo a bailar en el medio de los semáforos. Cayó la policía todas adentro. Y subimos al patrullero y a la mitad de cuadra dijo, bajame a esta que no la aguanto. Así que porque se iban haciendo boca arriba del patrullero. Le tacadraste la cabeza. Sí. Y después otra vez, arrepesada, un prontor así tenía. Lo bueno es que cansabas a los cargos y te escapabas. Y cuando era muy chica, a los 18 años, me acuerdo que un día yo iba, te lo hago rápido porque es más largo. Yo tomábamos algo en un barcito que se llamaba Momentos y íbamos a la vuelta en otro que se llamaba Boxing. No existe más un boliche a bailar con todas mis amigas. Todas mujeres y yo una diosa total que me odiaba a todos. Y en el medio había como una... En ese momento se usaban los pull. Y ahí iba como, digamos, todos los superhombres, mafiosos, todo. Lo peor estaba ahí en una panchería con pull con todo. Así que terminábamos de tomar algo en el barcito este que era re top. Nos íbamos a bailar, pasábamos. Y yo un día estaba con unos amigos míos en esa panchería que era como el antro. Yo me meto, saludo a mis amigos. Imaginate, se levantaron todos los delincuentes a decirme de todo. Uno no sé qué me dice y yo digo, ¿qué? ¡Pah! Cachetazo, me fui, me fui a bailar todo. Como una ley. Bailo todo. Cuando vuelvo a las seis de la mañana veo que estaba todo prendido fuego, la panchería, todos los móviles policiales, un quilombo. Y una señora que dice, ¡Esa tuvo la culpa! Claro, yo le pegué a algún tipo que era un mafioso. Saltaron todos para agarrarme a mí. Yo caminaba, yo nunca me enteré. Divina, claro. Y todos mis amigos saltaron a pegar la cosa que le destruyeron. Así que me cargaron al móvil policial y todas mis amigas en la puerta. Y te cargaste la panchería. Te cargaste la panchería. Y me cargué. Tenemos el aqua dance de Lizzy para verlo. Vamos a ver cómo fue el aqua dance de la señorita Lizzy Tagliani que va a bailar, esta semana no, la próxima, la semana que viene se baila Zumba. ¿Cómo viene tu Zumba? ¿Cómo viene mi Zumba? Y esta madrugada nos vemos. Porque depende de vos que ella llegue a la cuadrada. No, no, si ya me amenazaron de muerte en Twitter los fans. Los fans de Lizzy, no será vos. Vale que llegue, porque Lizzy está muy ilusionada. Bueno, listo, está bien. Así hizo el aqua dance Lizzy Tagliani y fue eliminada. No quiero decir que es un presagio, pero vamos a ver cómo fue el que pasa. No, esta vez no hay bárbaro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso. ¡Bravo! La cara de Carla como diciendo... ¡Ay! De llamar a Flavia. A la gente con ese Aquadance, este año te iría mejor. Sí. Porque es distinta a la competencia. Sí. Ese día, mirá, tuvo Cintia Fernández. La verdad que increíble. Claro, eso era tremendo. Y mucho... También actoral, tanto El Bicho, con Anita, me parece. Después Campi. Bueno, la verdad que fue bárbaro. ¿Este es el que pariste con el año pasado? Ese me fui con el año pasado. Sí. El guión también, que fue tan polémica la coreo que había hecho como Pedro o algo así que se armó. Ahora, ¿vos qué vas a apuntar? ¿A lo sensible o al humor? Esta vez, como las dos veces intenté con el lado del humor, voy a apelar a dejar un mensaje. Lo emotivo, digamos. Un mensaje. Viene con mensaje. ¿Cómo hago, eh? No sé si con un mensaje, pero por lo menos que trate de ser más... Con un sentido. Más serio. Más formal. Pero pará, en este no habías apostado al humor. Sí. Ah, porque en un momento te hacés así. Claro, al principio se supone que él era como un piletero. Yo nunca lo expliqué porque... No se entendió, Lissi. No se entendió, Lissi. No se entendió. Lo que pasa es que estaba mal puesto. Era un bañero. Claro. Un guardavidas. No, se estaba limpiando. El chico la pintara. Estaba pasando el sacabicho. Viste que no se entendió lo mismo si no se entendió un año después. Un buen drabós limpiando el... Claro. Y después va a ir. Pero bueno, no pasó nada. Después lo cambiamos al duelo y terminé en el teléfono y me fui. Tuviste las dos de jurado. ¿A quién preferís? ¿A Nacho o Pompita? No. A mí me gusta mucho Nacho. ¿Entendés? ¿Por qué? Ya pegué buena... El primer año la detestaba. La odiaba. La odiaba. Pero la odiaba. No podía ni ver. Era una cosa que decía... Dios mío. Pero poco a poco la fui conociendo. Y claro. Y tenía razón. Porque esta era... Fue el año tan polémico. Polémico en el sentido de que eran todos artistas. Y todos preparados. Y con trayectoria. Y de conservatorio. Y de todo. Y de repente yo venía de la peluquería. Entonces yo sentía mucho a la hora de... Decías que tenía algo en contra tuyo. En contra de mí. Claro. Yo lo tomaba en contra de mí. Después yo me preocupo con el número. A Nacho no le importa. Nada. El resto no le importa. Pero poco a poco la fui conociendo. Y de último, ese mismo año, antes de irme, le escribí una carta. ¿Entendés? Diciéndole... ¿Te viste una carta? Sí. Pero no lo quería hacer público porque me parece tan horrible. ¿Viste? Ya pasó. Estamos entre amigas. No te preocupes. Seguí. Y se lo mandé. Le voy a preguntar si la leyó. ¿La leyó? Sí, la leyó. ¿La leyó no te contestó? Sí, porque después tuvo un montón de gestos. Ah, pero esto ya es un avance enorme. La leyó, la contestó. La leyó, la contestó. Cuando me operé de apendicitis, ¿te acuerdas que me reemplazó Jimena Varón? Yo me acuerdo que fui a ver a Jimena cómo bailaba y ella salió de su camarín para llamar cuando escuchó mi voz y me llamó a su camarín a preguntarme todo cómo estaba. ¿Qué decía la carta? Entonces poco a poco fue diciéndome cosas y preocupándome por mí. Es que Nacha parece una perra, pero en el fondo es buena. Y descubrí un gracio humano. Va a estar muy contenta con eso. Qué hermosa. No, no, pero tiene esa imagen de dura, de jodida y después es muy buena compañera. Y nada que ver. ¿Qué decía la carta de Jimena? ¿Qué le decías en la carta? No, le expresaba mi admiración, pero siempre la tuve, ¿entendés? Cuando empecé a conocerla y cuando todo, y le expliqué lo que significaba para nosotros toda su trayectoria, su historia. ¿Nosotros? A las minorías me refiero, ¿entendés? Cuando vas a un bolichito y te hacés la nacho. O sea, todo lo que eso significa cuando empezás en los bolichongos y todo eso. ¿Así es de Nacho? No, yo no sé de nadie, mi amor. Vivía en pedo. Una sola vez me hicieron hacer de la pantoja y... El tema decía, me voy para vivir la vida junto a él, no sé qué. Y el tema decía, tanto me voy, tanto me voy, que llegaba y me voy. Agarré, subí la escalerita, me tomé un taxi y me fui a mi casa. Es el efecto del alcohol. Pero Pampita también me gusta, me parece que está bien, ¿entendés? Me parece que es súper... Te noto menos entusiasmada al hablar de Pampita. Y pero tampoco estuve todo el año, la verdad que no tengo idea. Tampoco necesito escribirle una carta todavía. No. Y aparte no tengo la trayectoria como Nacha. No, pero... A vos Carla, ¿quién te gusta más? La que esté. La que esté en ese momento. La que toque ese día. No, bueno, yo a Nacha no la tuve, no, no la tuve, no. La respeto obviamente por su trayectoria. Ya te va a tocar. Ya te va a tocar. Pánico. Sí, me da miedo. Nacha mete más miedo que Pampita. Sí, me da más miedo. Mucha autoridad. No solo autoridad, sino que cuando dice las cosas te las dice de uno. A Pampita siento que la conozco más. Claro, y bueno, más de tu generación. Que igual has sido re brava conmigo también. No, claro. Viste, no tiene nada que ver con eso, porque ellos están para juzgar. Claro. Y te guste o no te guste, si deciden poner a alguien que en su vida bailó y lo ponen ahí, y te pone un uno, y bueno, te lo tenés que aguantar si parece. Hasta te veía ahí en el Aquadance con el tapadito de ese leopardo, y me acordé que pusiste un tuit tremendo la otra vez, cuando fue todo el tema de Vanucci, Garfunkel, los rifles, los animales. Te enojaste mucho con ese tema. Sí, pero no... A ver, antes quería decir de cualquier cantidad de barbaridades. Ahí está el tuit. Que ilegal, no cometieron un ilícito, porque de hecho es un... No sé cómo se dice, un tour. No sé, es un negocio. Van. Eso no pasa. Pero ellos... Y puede ser cultural en algunos lados y todo. Pero ella es argentina. Ellos son de acá. Son de acá. Ellos contaron una historia para ser, no sé, para ser mamá. Después él quedó en el medio de una selva atrapado en un accidente, y alguien le fue a rescatar la vida. Ellos vienen del occidente. O sea, nosotros estamos en plena transición del respeto por la vida y del respeto por el otro. Y no tiene nada que ver con juzgarlo. Entonces yo digo, yo todo el tiempo estoy pendiente de lo que han hecho mis padres por mí. Y yo fui muy... Y en un principio yo tenía vergüenza, cuando yo era chiquita, tenía vergüenza que mi vieja era mucama y que mi papá era carnicero, ¿entendés? Y poco a poco yo revertí esos valores. Porque prefiero eso a esto, acá. Pero eso me interesó de tu tweet. Digo, a mucha gente le indignó la foto por los animales, pero vos lo llevaste al lado de los padres. ¿Qué clase de padres son? Claro, ¿qué le van a dejar a sus hijos? Y con toda la historia. Porque después ella dijo algo interesante, que la verdad que cuando ella va ahí no sabía o dio una explicación. Como que no sabía, se encontró ahí, que podía hacerlo. También, ¿quién no sacó un pescado así? Se sacó la foto. O sea, culturalmente, si vamos a culturalmente, si por... ¿Cómo se dice? ¿Cuándo es de antes? ¿La van a llevar a una safari a matar animales a África y no va a saber? Claro. ¿Qué te querés que la llevan? No, pero ella dijo que no sabía. Pero ponele que terminás ahí... Por favor, son excusas. No, sí, claro que son excusas. Pero podés buscarle una vuelta para entender. Pero después, ¿qué querés darle a tus hijos? O sea, no te puede sorprender nada. Aparte, no te podés vestir así orgullosamente. Y orgullosa. Y orgullosa. Dejándote feliz de la vida apuntando con un arma. No deja de ser la vida. Claro. No deja de ser una vida y es algo en pleno, en donde estamos todo el tiempo desde los refugiados hasta un pibe que te matan cuando va a entrar el auto a la casa. O sea, el valor de la vida. Además, en África, insisto, que hay safaris fotográficos muy buenos. Y también te vestís así. Es un comercio enorme y que significa muchos ingresos para el país. Lice, ¿alguna vez trabajaste con Victoria Baluchio? No. Nunca. La conocí una sola vez que fui a un cumpleaños de un amigo y era, creo que no sé si eran socios o algo así, y le festejó el cumpleaños y estaba ahí con su marido. Sí. Ah, con Matías. Con Matías. Escúchame, para hablar de un tema más agradable. ¿Cómo van las grabaciones de la tira? Ay, estoy feliz, estoy contenta. Me tratan bárbaro. El otro día hablábamos con ellos acá. Ah, sí, me tratan... Mike. Bueno, estábamos haciendo la foto, yo estaba ese día. Claro. La verdad que me tratan muy... Yo tenía mucho miedo porque lo mismo que me pasa con Carla, el mismo ejemplo que puse con tu programa, es lo mismo, viste. Actores que están ahí, graban novelas, no sé, tienen 50 novelas cada uno en su haber, y de repente llega mi escena y grabaron todo y tengo que decir algo y les cago toda la escena. Tengo esa presión. Es divina. ¿Ya te pasó? No, no me pasó. Salió de... O sea, tenés memoria para la letra. Sí, la letra sí salió. ¿Vos estás acostumbrada a mandar fruta? No, pará, te cuento una anécdota. A ver. Resulta que pusieron la reunión ahí todos los actores, todos los protagonistas y yo, obvio, protagonista primera. Segura total. Entonces estaba Adrián, el director Barone, no sé qué. ¿A Adrián y Suar? Sí. Ah, ya decís Adrián. ¡Ay, bueno! ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! La chica es Suar. Entonces querés decir Dani en vez de Barone. Claro. Ah, Dani es verdad. Claro, claro. Yo un día estaba y digo, ay, me llamó tal Barone, no sé qué. ¿Quién es? ¿Quién es? Es lo más importante, más premiado. Es lo más. Bueno. Y estábamos ahí todos sentados y ellos decían, porque bueno, en esta tira cada uno tiene que tener a su personaje. Estaban hablando de ellos y decían, y no hay que caer en el mohín. Yo no quería decir nada. Viste en silencio. Y yo decía, ¿qué será mohín? Mohín. Entonces... ¿No tenías teléfono para googlear ahí? No, sí, pero estaban todos ahí, estábamos así. Claro, no podía. Estaba feo. Y entonces estábamos ahí y estaban todos esos ya hablando, no, porque el mohín, viste, es tremendo. Cuando vos te ponés acoso y Florencia acotaba una cosa, Maica, Adrián seguía insistiendo. Y yo que quería participar estaba... El mohín y caminando. Puro mohín. Y después le agarro a preguntar y le digo, disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué carajo es mohín? Lo que hiciste toda la reunión. Igual quedaste re cool porque seguro que habrán pensado que lo hacías agregar. ¿Con quién tenés escenas? ¿Cómo es tu personaje? Con Mike, mucho. Después con Muriel Santana. Muy buena. También bastantes. Con Aldo Pazic, que es el papá de Mike. Así que con todos en general, porque yo como que primero soy como una secretaria de una empresa y después voy... Estás dando vuelta en todas las historias. Sí. Así que está muy bueno. Y después también a la hora de... Yo no sabía cómo estudiar. Y me mandaron 20 y 25 guiones. Y me pongo a estudiar todos los guiones. Y llamo al productor y le digo, disculpame. Digo, ¿vos me decís que voy a grabar o me tengo que aprender todo? Y cuando llego ahí es una lotería. Vamos a grabar tanto. Porque no me queda. Allí va a poner 10 y no me quedé a matar. Qué genial. Bueno, en un ratito viene el galán de Polka. Ya vamos a charlar con Luciano Castro, que estamos en los momentos culminantes de Los Ricos No Piden Permiso. En minutos nada más. ¿Te puedo dar consejos, Luciano? ¿Cómo manejarte con Adri? ¿Cómo besarte? ¿Cómo besarte? ¿Ya tenés beso con alguien? No, no, no. Todavía no. ¿Pero vas a tener? Renuncia, yo creo. ¡Ana! No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál te gusta más, Mike o Ajaka? Mike. Con Mike. Con Mike. Es un personaje serio aparte, ¿eh? ¿Yo? Sí, sí. Está bueno. Me gusta. Sin moín, por favor. Sin moín. Luci, gracias por venir. No, por favor. Un placer. Un placer que estés acá. ¡Ay! En el Teatro Tabariz desde el 25 de noviembre al 11 de diciembre. La despedida, ¿no? Sí. La despedida de este show para antes de arrancar el 29 de diciembre allá en el Teatro América de Mar del Plata. A Mar del Plata. Bueno, ahí nos veremos a los móviles seguramente. Gracias, Lissi, por venir. Vamos a ver la previa de Sabrina Rojas porque Luciano Castro estuvo involucrado en esta previa por la niñera, por Mami. Fuerte el aplauso para presentar al señor Cristian Ponce, a la niñera de la familia Romina Daza y a la señora Sabrina Rojas. ¡Vamos, Romina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué agua acá? ¿Cómo que haces acá? ¡Vamos! Estás tus... ¡Mirá, mamá de figuras! ¡Mañana! Olvidate. ¡Vamos! Esta idea es mortal, ¿eh? Pará. Yo voy a dar una explicación. Perdón, ¿qué dicen? ¿Quién es que desfile? ¡Qué! Desfila Romina Daza. ¡Bravo, Romina Daza! ¡Bravo, Romina Daza! ¡No, no, Romina, cala! ¡Romina, por favor! ¡Ahí va, eh! ¡No, no! ¡No, no! Romina Daza, nueva figura. ¡Arriba! ¡Mirá, Romina! ¡Mirá, Romina! ¡Ah, pero tiene actitud, mamá! ¡Mirá, Romina, eh! ¡Mirá, Romina! ¡Mirá, Romina! ¡Era tímida, eh! ¡Mirá, no era tenía locachete! ¡Se ponía locachete! ¡Mirá, no se nota, eh! ¡Olvidate! ¡Tengo unos tragos atrás! ¿Pero tomaste algo, Romina, antes, para enterar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Algo? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Es... Pará, yo quiero explicar... ¿Cómo, qué? No sabe, no contesta. ¿Cómo será? ¿Cómo es? A ver, contá... A ver... Prefiero que me deje Castro y no ella. O sea, ¿entendés? ¿Pero has bailado alguna vez, antes? No sé, voy al boliche. ¿A qué boliche estás yendo? ¿Con Salomone te encontraste alguna vez, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá! Ojalá. ¿Te gusta el perfil de Salomone? Y ponele. ¿Pero vos? ¿Estás en pareja? ¿Estás casada? No, divorciada. Mirá, mirá, mirá Salomone. ¿Lo decís como divorciada, como...? Ya lo pueden llevar a Ángel Lebrito, que también sale. Pueden salir todos con Romina, ¿eh? Y con Castro. ¿Luciano Castro va al boliche también? No... No lo mate, que es su jefe, por favor. No importa, si me echas, ya está. Lo tiene de lindo, lo tiene de pesado. ¡Oh! Se levanta Luciano Castro a la mañana y... Baja, no baja en cuero, ¿eh? ¿No baja en cuero? Remera. ¡No! ¡Soplando! ¡Ah! ¡Bufa! ¡No viene más Castro! ¡Bufa todo el tiempo! ¡No! Hola, gorda, buen día. ¿Está simpático una risita? No, no, no. Si viene con cara así fea. Hola Lu, ¿todo bien? Pensamos que era un sex symbol que andaba en cuero todo el día en la casa. Y que era súper buena onda Y súper seductora No es Rafa No es Rafa el de la novela Le quería preguntar cuáles son los comentarios de Sabrina Cuando por ejemplo había Luciano besarse Con sus compañeras de elenco No, no, nada No, porque ella dijo que era bastante celosa Vos me ves cara de mentirosa No, no, te veo bastante brava Y acá está Luciano Castro con nosotros Bienvenido, bienvenido Queríamos saber cómo eras a la mañana de verdad Por eso te trajimos No te veo resoplando No, yo me levanté a las seis y media A las seis me levanto Pero no, en un buen día soy Entraste acá y me dijiste que contento que estoy de venir Sí, sí Me conocí a todas las chicas A muchas las conozco, a muchas no Es uno de los pocos invitados que saludó una por una No, pero aparte a muchas las conozco En el día en Canal 9 compartimos Pasillos 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 Ella estaba haciendo con los chicos, con Fred Sí, algo así Bueno No, no reniego No, no reniego Ah, bueno Un programón Yo estaba haciendo el tiempo no para Un programón Y él estaba haciendo el tiempo no para Que la pasaste muy bien Contaste Él estaba haciendo los Roldán Con una felicidad enorme Cuando el tiempo no para Hice dos cosas Hice los Roldán y después dice el tiempo no para En Canal 9 Claro Fue cuando Marcelo pasó a Canal 9 Claro Y ahí se fue todo el canal a la merda Bueno No sé, tanto no sé Claro, porque pasaron todos a cuidarlo a Marcelo Que era el número uno y todo bueno Ahora vamos a hablar del Bailando un poco, Luciano Que estás muy presente por la participación de Sabrina Pero se vienen los momentos culminantes de tu novela Sí De los ricos Me mataste Ya terminaron de grabar Sí, el 21 de octubre No sabe por dónde va No, no No, no No, no Pero el otro día hablamos con Araceli Sabes que la estoy viendo más que nunca igual Ah, bueno, bien Porque antes no la veía tanto cuando estaba trabajando Y ahora está más descansado Puedes sentarte y darle No, pero por ahí anoche sí la vi Ante anoche también la vi Creo que la estoy viendo más que nunca El otro día hablábamos con Araceli Nos dijo que fueron 12 meses Sí, fue esta y señores papi Son las tiras más largas que hice Señores papi hicimos 14 meses 14 Sí, llega un momento a ver si te seca el coco Así, literal, ¿no? Hay otra definición ¿Y porque es todo el día ahí adentro? 11 horas 11 horas 11 horas, todos los días Es muchísimo Ahora, ¿en la tira pasaste por todas las chicas? Digo, empezamos Porque, digo, quiero decir Para, para, para Por todas las actrices en la ficción Digo, porque al principio pensábamos que ibas a ser pareja con Araceli Sí No, pero yo estaba delineado así Ya estaba delineado que iba a ir modificándose Sí, 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 estaba delineado Era un poco el triángulo que son esas escenas que estamos viendo ahora Que era Ara, Juan y yo Claro Pero yo estaba Un elencaso, enorme ¿Cómo? Un elencaso enorme Bueno, eso también hace que te pasen más rápido los 11 meses Y como todo trabajo tenés más afinidad con uno que con otro Y te vas armando No, vos sos muy amigo de Gonzalo Y sí, tenemos una relación de años bastante fuerte Se trabajaron varias veces ya Sí, pero aparte que no hace falta que trabajemos con el gordo Hablamos todo el tiempo Voy a su casa Me instalan en su casa y me tiene que echar Lo quiero mucho Lo respeto mucho ¿Por qué tenés fama de cabrón, Luciano? Porque lo soy ¿De siempre? ¿De chiquito? Sí, de chiquito era más dócil quizás Porque tenía La pureza de ser chiquito De grande cuando me fui creciendo Y me fui intoxicando más Me volví más cabrón Sí que te reís Si es verdad ¿Con qué o con quién? No, cabrón soy en cuanto que Primero que soy un tipo de palabra Y después me molesta mucho el caretaje No sé, el caretaje también es una palabra Que no sé si es la correcta Y no estoy en el lugar indicado para que me moleste eso Entonces muchas veces Sí, la mentira ya lo llevo más a El doble discurso Sí, son cosas que por ahí Te referís, Luciano, como tipo a la hipocresía De este medio Sí, pero Y también soy cabrón en cuanto a que Soy contundente cuando te digo las cosas Y muchas veces paso por cabrón O por ojo con Castro Y yo nunca maté a nadie Nunca eché a nadie Nunca levanté la mano a nadie Nunca puté a nadie siquiera Pero sí, te digo cosas que por ahí Preferís no escuchar Claro Como también me las dicen a mí O sea, yo también me formé Tuve grandes maestros o padrinos Llamalo como quieras El primero fue Pipo Luque Que en este mismo estudio Me pegaba cada paseo Con Mirta Busnelli Me pegaban unos paseos enormes Pero me estaban enseñando Después con el tiempo Lo tuve al Puma Goiti Otro tipo que dice las cosas como son Y como son Después lo tuve a Miguel Ángel, Rodríguez Yo tengo gente que me marcó Y como para rematarlo Terminé con el Tano Rani Que tengo una amistad enorme Todos al brazo Y no sé Pero más que nada Yo como persona te digo Lo que me han marcado Lo que me han No vayas por ahí No hagas esto No digas esto Me corrigían errores constantemente También son perfil muy bajo Digo, en la vida privada Sí, ahora levantamos un poco Porque mi mujer decidió Que tengamos Entramos al mundo cibernético Y estamos mucho más expuestos No me es grato Ah, por las redes sociales decís No por el bailando Si no las redes sociales Sí, no me es grato Pero tampoco me molesta Y no No es como que Sabrina te relajó Sí, claro Es todo para mí Encontraste algo en Sabrina Que te dio vuelta Como, creo, la actitud Frente a algunas cosas Es una mujer No sé A mí el hablar de mi mujer Me da un poco de pudor Porque, bueno Yo tengo una gran admiración De ella como mujer Lo que hizo por mí No lo hizo nadie Salvo mi madre Que es intocable Pero lo que hizo ella por mí No lo hizo nadie ¿Y qué es lo que hizo? Dejó todo por mí Y ella tenía un No sé si una carrera ascendente O estaba en su mejor momento Sí, estaba en el mejor momento Pero estaba en un gran momento Y podría haber seguido con lo suyo Y me eligió a mí Eligió mi propuesta Que yo fui claro de entrada Le dije que quería una familia Que quería muchos hijos Y... Estabas buscando eso vos Cuando conociste a Sabrina Sí Se lo dije aparte Yo tengo como una memoria Porque Luciano tiene un hijo más grande Sí, Mateo Sí Yo tengo como una memoria De haber leído Apenas comenzaste con Sabrina Que por eso Cuando Sabrina quedó embarazada Yo me alegré como si fuese yo No porque él sea el padre No, por supuesto No, no, no 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 No puede dejar de embarrarla nunca No, a mí me parece Creo que era la viva La viva de Clarín Un fin de semana Que leo como que Bueno, estoy en pareja con ella Pero yo por el momento No quiero tener más hijos Me pareció como eso Como que le habías planteado De entrada capaz El no tener hijos No, no Al contrario Era... Sí, yo sé lo que decís Es una forma de cuidarse también Ah Con respecto a lo que hablaba anteriormente Porque acá decís blanco Y... Ah, claro Eh, blanco, blanco Dijo blanco Pero blanco Vamos a parar Pará un poco No están así Pero una cosa Lo que yo charlo con mi mujer Claro Que es lo importante Y otra cosa Lo que yo puedo decir En una nota Políticamente correcto En una nota Que no lo soy tampoco Claro Pero trato de cuidarme Lo más que puedo Y ahora cuando la ves en el bailando Que retomó un poco Su vida anterior ¿Qué te pasa? Me pone muy contento Qué bueno Yo estoy muy orgulloso de mi mujer Es... Es una... Es una mujer con mayúscula Eh... Chicos, por favor Sabés que no hay nada más ¡Vá, vá, vá! No, que ni siempre vivo Pero ella... Ella sabe lo que hablo ¿Vá, vá, vá, vá O no? Vos sabés lo que hablo Sí, totalmente La apunto a ella Porque es amiga personal Sí, porque laburamos juntas Y... Y mi mujer te quiere mucho Y yo sé que vos también Ella también Y ella tiene unos valores Que ya quedaron como de modé En todo este mundo En el que vivimos Ahora, no hay nada más seductor En un hombre Que hable bien de su mujer Es tremendo, eh Porque te pones a todas Las mujeres de tu lado No, pero lo hago por eso Yo, de verdad Los que ellos abriban por mí Lo saben todos Ella dejó todo por mí Ella se retiró literalmente De su laburo ¿Vos se lo pediste, Luciano? No, 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 no Pero ella eligió Fue una elección de ella Claro Por eso ahora que la veo Y aparte está disfrutando Del bailando Cosa que nunca le pasó Se nota Claro Los otros lo sufrió Sí, pero por ahí Por esta cosa de que Está mal lo que voy a decir Pero mucha gente De la que está en el bailando Tiene un fin O pegar una temporada O hacer algo Entonces ella ahora no Ella va a divertirse A bailar Igual Y se le nota Como viene puteando A veces a casa también Por todo lo que tiene que ver El bailando Y todo lo que es Pero a mí no Cuando no baila Cuando no baila Pero porque Siente que pierde tiempo En casa con los chicos Y yo la hago Ella dijo Todavía no la nota La escuché en este show Decir Me da vergüenza Llegar a casa Y decirle a Luciano Al final no bailé Es raro Porque por lo general Que me lo diga Cuando está llegando Yo estoy hundido Estoy desmayado Pero sí cuando Le pregunto ¿Cómo te fue? No bailé Yo veo en ella La bronca De que no bailé Pero Ella también sabe Que es parte de esto Ahí termina Es un drama Rescatabas antes Los valores de Sabrina Como mujer Te sorprendió Porque ella tenía El packaging De Sex Symbol Se conocieron trabajando Obvio Aparte la prejuzgué Como hago con todos Obvio ¿Qué pensaste? Pensaste que era una más Era una rubia Un putón patrio hermoso Claro Y Ya al mes que la conocí Me pude salvar con ella Me di cuenta Que no Nada que ver Con lo que podía pensar O imaginar de ella Que era una gran mujer Sí Y aparte Lo demostrado con Con hechos Que es lo más importante Hablando Es que se da mucho Perdón Se da mucho eso De que bueno El actor A ver Como están definidos El actor cool No quiere estar con la chica Con la vedeta Para yo soy el actor cool Claro Si alguno soy ese actor cool O prular si querés Si No Entiendo lo que querés decir Entiendo Como que no te garpa a estar Claro Está buenísimo eso Por eso remarco Los valores que tiene mi mujer Y la personalidad también Porque a mí me da la impresión Cuando la veo Es una seguridad Es firme No, no Aparte es terrible Que la verdad Es envidiable Una mujer eso No voy a contar Cosas nuestras Pero En todo sentido Te tiene cortito Qué pena Más que tenerme cortito Me ubica Que vale más Dijiste que cuando se enoja No grita Que solo te mira Y ya entendiste Me encantaría Que grite Me encantaría Que me tenga un palazo En la cabeza Con el silencio Te mata Sí O con la palabra indicada Que es la que Ah Letal Bueno Él hace poco Dijo que estuvo en capilla Lo pusieron en el freezer Ah, el freezer famoso Sí ¿Qué hiciste? Me equivoqué Mmm Ay, che Vale, vale Pero queremos saber Con qué se equivocó Claro Pero eso tiene que ver Con la pareja Nunca les diré Y no me interesa Contárselo ni a ustedes Ni a nadie Pero Quizás antes No hubiera recapacitado En lo inmediato Sobre mi error Y hubiera pedido disculpas Me hubiera hecho Hasta el ofendido Quizás O el enojado Y lo hubiera estirado Y nuestra pelea Hubiera dudado Mucho más De lo que duró Hoy no Hoy pido perdón Y aprovecho Ya que teníamos Todo esto Medio masivo También lo hago De una forma Que todos sepan Que estoy arrepentido De haberme equivocado Sobre todo Con mi mujer Y ahí te aplicó El freezer famoso Sí No Ya lo Cuando Ya lo traía No Ya estaba Ya estaba Con esta lactita ¿Cuánto duró El freezer? ¿Qué implica el freezer? Quiero saber Cuánto duró Estalactitas Hace una semana ¿Qué implica el freezer? A ver El freezer es Te limpio Literalmente Claro ¿Te limpio? ¿Es correctivo el freezer? O sea ¿Te formateó de nuevo? Sí, sí Claro Si no No tiene sentido Y cuando ¿Y cuando se apaga el freezer? Te limpio es Como determinante Sí Te limpio Y es hasta acá Listo Sí Ah Te mandaste una grande No Es que no No es tanto Quizás no es tan grande La Iba a decir la cagada Perdón Sí La macana Si no Que otra vez La misma macana ¿Y cómo es la vuelta Después del freezer? Y es Es linda Diente Es linda Claro Es linda porque Siento que recupero Lo más grande que tengo Que es mi familia Que Yo vengo de una familia Muy Muy grande Y muy familiera Ella también Y justamente La idea era que Tener una familia Lo más sana posible ¿Pero llegaste a irte De tu casa? No 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 Pero voy a parar La cochera Pasan al básico De hola ¿Qué tal? Hoy llega Las ocho Organización Buenas noches Sí Tenés la comida En la heladera No Ni siquiera No porque cocino yo Así que eso no 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 me hago mucho problema Te falta planchar la ropa Y sos perfecto Sí Pero no plancho Porque ya ves como me viste Soy bastante piojosa Pero sé planchar también Ay basta Me quiero ir a mi casa Tengo una foto en casa Al contrario Hace un año Un año y pico Nos fuimos a A ver una pelea A las veas Con Furriel Y tenemos que estar pitucos ¿Viste? Y estamos en el cuarto Pitucos Me da ternura Y lo veo a Joaquín incómodo Le digo ¿Qué te pasa negro? No Que tengo la camisa Arrugada Olvidate Y tengo la foto yo En toalla En cuero Planchándole la camisa a Joaquín No A mí esas cosas Son normales Porque en casa era normal eso No era algo Atípico para mí No lo hacía mi padre Pero lo hacía mi madre Mi abuela Mis abuelas Y yo me crié con mis abuelas Y con mi madre Para mí es normal eso El otro día estuvo tu niñera No, tu niñera no Aunque Sabrina dice que tiene varios hijos Y uno sos vos Estuvo Romina Y enseguida lo primero que hizo Es tirarnos abajo el galán Dijo No anda desnudo por la casa Anda Es que el galán no existe El galán es Se enoja por todo Es el de la ficha de Lima O el que se habla al aire Y depende de lo bien que esté Para que se me vea bien Después yo soy como cualquier persona en su casa Es verdad Tengo Tengo un carácter medio Pocas pulgas Digamos Pero Osco Algo tenía que tener Sí, pero ¿Qué te pone mal? ¿Qué te pone mal? No, te digo la verdad O sos fastidioso por naturaleza Son boludeces Eso es lo que me da un cambio Claro, por pavadas El tema de terapia Que yo lo trato en análisis realmente No tendrás que estar contándolo acá al aire Soy un gil Pero bueno Se ve que está relajado Pero está muy divertido Hagamos terapia No, no De verdad A mí a veces me preocupa más Lo reincidente que soy En estupideces Que en la estupidez en sí ¿Se entiende lo que digo? ¿Pero que en cómo está puesto un sillón? No, no, no Ah, bueno Ya me resigné Tengo tres hijos en mi casa ya ¿Pero qué te fastidia? ¿Qué te fastidia? ¿Qué mal humor te trae tu casa? ¿El horario? ¿El ruido? ¿El desierto? No, no, no Si me tengo que poner La ventana abierta No Que te hable tu mujer sin parar Y te hable La ropa colgada en las calderas No La ropa colgada en las calderas Es un invento mío Eso también Yo las cuelgo ahí Pero no Para que se sequen Es que realmente son Son tonteras No tienen ni siquiera sentido A ver, estoy tan... O sea, te enojas por boludeces Sí, tal cual Básicamente Y en el medio En el trabajo ¿Qué te enoja? Bueno La impuntualidad La impuntualidad de un compañero Me pone de la cabeza Porque a todos Nos cuesta un montón No solo a mí A los muchachos También nos cuesta más que a nosotros Nosotros llevamos en nuestro autito Divinos Todos Muchos vienen colgados del bondi Y es muy de ese medio La que llega a dos horas tarde Y atrás a todos La impuntualidad Ni siquiera pide perdón Me irrita directamente Me parece un acto de descortesía Al ser compañero ¿Y ahí qué haces? ¿Lo planteas? Sí, claro ¿Con la persona? Sí, sí, sí Todo se hable ¿O producción directa? No, no ¿Qué producción? Cara a cara No, bueno ¿Qué sé yo? Es genial No, güey, te lo digo ¿Para qué dices? Y te lo digo lo mejor que puedo Y a veces Yo también erro muchas veces en eso Uno de mis grandes errores Es los modos Como soy Tengo un carácter así Medio feo Osco Y a veces Hablo en caliente Y en caliente Los modos no son los correctos Y a veces los modos Es el todo Sí, es una cagada Porque por ahí te estoy diciendo Algo que es bueno Hasta para vos Pero te estoy diciendo De una mala manera Y Pero te pasó No te voy a pedir nombres Pero estar toda una novela Con una heroína Que no te bancás O que tiene mala relación No, que no me banqué nunca ¿Y puntual? Que no me banqué nunca Porque no hubiera seguido trabajando Me hubiera seguido trabajando Son 11, 12 meses, 10 Es medio jorobado estar Besando además A la que no te bancás No, no, que no me banqué nunca No, no Si no, no hubiera seguido trabajando Te lo digo de verdad No Ah, hubieses plantado Sí, sí, yo me voy No lo digo ahora Que tengo la suerte de protagonizar Cuando estaba fuera de foco También me hubiera ido ¿Renunciaste a algún trabajo? Casi, pero no Pero no Pero no No porque justamente Siempre tuve alguien Que me apuntaló Que me dijo No seas tarado No va por ahí el camino No, no Tuve grandes productores también Que me Ah, trabajaste con todo Sí, trabajé con todo Son 26 años que trabajo Con Suárez ¿26 años? Sí, en 92 empezó En 92 Lo primero fue jugate Sí ¿Y te costó salir del prejuicio de jugate? Montón Muchísimo Es más, estuve 4 años afuera Lo que pasa es que como justamente Cuando no son noticia Te pueden pegar un corchazo en la esquina Que a nadie le importa nada ¿Siempre quisiste ser actor? ¿O fuiste y probaste en jugate? ¿Quedaste y ahí te empezó a gustar el video? No, yo cuando empecé a hacer jugate Gustavo Yankelevich Como buen pionero Había Había traído un formato Que no sé de dónde era Que era poner como una escuela de teatro Para proyectos de Telefe Chicos Claro ¿No? Claro Y la dirigía Raúl Serrano ¿Saben quién es Raúl Serrano? Sí Claro Si no saben el problema No lo sabemos Y yo un día hablando con él Le comentaba A ver Mi abuela era fanática de Marlon Brando Y miraba películas de Marlon Brando Cuando las pasaban a las 12 de noche Y yo me veía nido de rata Viste la ley de la calle Me las veía todas Y un día le comento esto a Serrano Y Serrano me dice algo que es muy atinado Si querés ser actor Tenés que estudiar en una escuela de teatro No, mereciendo el proyecto de Gustavo Que estaba muy bueno Que Telefe tenga como una escuela Para la gente de Telefe Pero Tenés que ir a estudiar de verdad Claro Con la disciplina Que tiene en una escuela de teatro Y con los compañeros Que los compañeros de la escuela de teatro Yo siempre digo que los actores Cuando nos empieza a ir bien Y nos aburguesamos mucho Y nos olvidamos Que cuando estamos en la escuela Lo que queremos Y lo que deseamos Y Raúl me dijo Tenés que ir a la escuela ¿Vos querés ser actor de verdad? Me decías Sí Bueno, tenés que ir a la escuela Y bueno Y en la actuación Raúl fue todo para mí Primero porque me dio la confianza De que podía ser actor Él y me acuerdo que un día De la Gusnelli Yo andaba por acá Diciendo Cuando sea actor Cuando sea Dejá de decir Cuando seas actor Vos ya sos actor ¿De qué vivís? Me dice Y me quedé así Porque aparte me lo estáis De Mirta Gusnelli No sabía si me estaba retando Si me estaba Nunca se sabe con Mirta Bueno, pero es una grande La verdad Y empecé a estudiar Y empecé a estudiar Y estudié Seis años con Serrano Hice Los cursos son de tres años Hice uno Terminé Me fui a España Estos cuatro años Estudié en la Escuela Arte Dramático de Madrid Gracias a Serrano Porque había un alumno De él que daba clases allá Volví E hice otros tres años Eso es para vos ¿Te acordás a Guada? Cuando estaban elogiándome Vos y Andreita Y este me estaba matando En vez de ¡Epa! Es rencoroso Lo tenías para no ser No, yo soy memorioso Memorioso Muy bien Contémosle a la gente Porque no nos acordamos ¿Cómo fue? No, porque Una vez lo mandé a ponerse Una vertería Porque era una época Que estaban insoportables Vos y tus compañeros Estaban como medio ¿Qué compañeros? ¿Cuando fue valiente? Mañana te busco los archivos Tráeme el tape Te dice No, no, no Yo me acuerdo que un día Andrea y Marianita Hermosa Estaban hablando Bien de un Como que yo había evolucionado Como actor Sí Y salta este Sobrete dice Y destruye todo Tampoco de Sean Penn Y yo Para nosotros Tenías razón Tenías razón Ah, bueno Y aparte Tendrías que haberle dicho Para mi abuela Soy Marlon Brando No, y aparte Yo miro todo Ay, no Sí Una pregunta Con tanta necesidad Con todo esto Que vos estás contando Y todo lo que actuaste Etcétera ¿Se puede interrumpir, Nancy? ¿En qué momento Te la quisiste levantar? Los caballeros No tienen memoria Dejá que conteste El invitado, Nancy Pero ya lo hablamos Porque el día Que pasó eso Yo la llamé por teléfono Bien Y lo hablamos No en un buen momento No, no en un buen momento Porque ella estaba mal Y Siempre está mal No, bueno Uy, ¿te agarró de psicólogo? ¿Eh? ¿Te agarró de psicólogo? No, no, no Para nada Lo que me recordó el momento Y ella misma me dijo Vos ni te acordás, Luciano Me dice Porque en el ascensor Creo que éramos cuatro personas Pero pasó esto y esto y esto Le digo, bueno, gracias, Nancy Porque así yo Yo de inmediato Tengo que cortar Y explicarle a las rojas Que había pasado Era cortar con Pase Y llamar a las rojas Pongo un punto acá Vamos a ver lo que dijo Pase Y así lo que tocó Dame los mocos, Nancy Siempre El 90% elige a Luciano Castro Que es una obviedad Pero bueno O sea, a todas les gusta Bueno, Castro sí Pero está con Sabrina Roja Pero es un juego Deje pasar una oportunidad con ¿En serio? ¿Te tiró los perros? Pero Castro tuvo El problema es que Le gustaban las chicas grandes Le gustaban Le gustaban Le digo a la esposa Sí, Sabrina que tiene 14 años Exacto Así que mirá Luciano Castro Le tiró los perros En la época que él estaba con Sí Con Con esta chica de radio ¿Sabes que le gustaban las chicas de radio? Ah Pero Con la negra Bernacci ¿La negra Bernacci? ¿En esa época estaba con ella? No A ver Insinuaciones en el Nada Pero usted no quiso aceptar No No Yo la verdad que no Ese es uno que se arrepiente Sí, total Es una vez Primero le quiero mandar un beso A la negra Bernacci Que es la uno Esta chica de radio No fue por nada Un ninguneo No fue ninguneo La uno Perdón Yo tengo problemas a veces Hasta para acordarme de tu nombre Nancy, una periodista de tu nivel No puede no saber ¿Quién es la negra Bernacci? Perdón Pero me puedo olvidar el nombre de Redrado También O del presidente No te creo Sí, tengo problemas de memoria ¿Te acordabas que él te quiso levantar en un ascensor Que él no se acuerda? Porque eso tiene que ver con el razonamiento Ah, qué viva que son La charla fue buena Porque yo la llamé y le dije Nancy, ¿me podés contar? ¿Cómo fue el momento con esta chica que trabajó en clarín alguna vez? No, pero yo le dije León, Nancy, contame ¿Cómo fue? A ver, yo te soy sincero Vos no te acordabas ¿Te llamaste enojado? ¿Te llamaste enojado? Pero no me sorprende tampoco Que haya encarado Que la haya tirado el tiro de una mujer Perdón Es lo lógico No llamó enojado Y quiero decir Yo tampoco Ni te conté a vos De la charla No, no, para nada Nancy, vos estabas mal Y yo qué te terminé diciendo Te llamo en otro momento Tranquila, no te preocupes Te la aprobiste así para darte lástima Mentira, te has secado aquí Yo quiero saber esto Te hizo un axi ¿El momento después lo recordaste? Dijiste Ah, sí Mirá, no lo recordé O sea Puntualmente Puntualmente Le creí a él Un asensor de Ideas del Sur Pero no tengo por qué no creerle No, ya sé Porque vos le tirabas mucho No, en realidad pasaba lo siguiente Compartíamos muchos asensores Porque estaban en la radio Y veníamos en la radio Y yo estaba en Radio en Ideas del Sur Y nos encontrábamos todo el tiempo Sí, todo el tiempo Y en realidad Del Plata estabas vos, ¿no? Ellos estaban en Del Plata Fue el primer año cuando Del Plata Estaba María Julia Estaba Facundo Había un montón de chicos Y era cuando Del Plata Recién le había comprado Marcelo Tinelli ¿Con quién estabas trabajando vos? Entonces, en ese momento Con Rosín No, pero duró muy poco Se fue Porque se peleaban en los pasillos Yo lo sé todo eso No, no, no Se llevaban pésimo Pésimo porque Se peleaban por a ver quién conducía No, porque me había contratado Marcelo Me había contratado Marcelo Para conducir el programa Y se fue, digamos, de viaje Y en el medio Contrata a un director De la programación De la radio Y se le ocurre llamar Un co-conductor ¿Verdad? Bueno, igual no me interesa Rosín Bueno, bueno, vos Ascensor ¿Qué pasó? Ah, es todo mentira, Ángel Y le salió mal Es el momento de Nancy No la interrumpan Qué envidiosas que son todas A ustedes no se las quiso levantar Pero sabes qué Yo le creí Yo le creí ¿Te terminaste creyendo? Sí, porque me dijo No fuiste ordinario No me dijiste una guarangada ¿Qué te va a decir? No fue algo desubicado Yo en realidad lo que pasó fue Mirá que si tú Hasta que sos que te terminó creyendo Perdón Me parece Me parece que Nancy No tengo más tiempo, chicos Puedo decir algo Simplemente lo que sucedió Fue que en ese programa Estaba En el programa que me hicieron La entrevista Estaban hablando un poco de todo Es un programa realmente Bastante especial Y yo dije A Luciana Castro Sí, tuve la oportunidad Tuve la oportunidad Significa lo tuve Me dijo Dejé pasar una oportunidad Exacto Sí, está casado Pero fue hace 20 años Hace 20 años Ya seguimos charlando con Luciana No te dejan ser protagonista nunca Siempre te interesa Querés renovar tu casa Querés cambiar el auto Querés hacer un viaje Y te quedaste sin dinero Anda a Cabildo 2114 Si tenés que vender oro Alhajas antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetan el valor De tus afectos Llévate dinero en efectivo Y al instante Con la mejor cotización internacional Cabildo 2114 Casi juramento 4787 4400 Y no lo dudes Cabildo 2114 Siempre paga más Nos vamos al corte Seguimos charlando con Luciano Castro Después de esta breve pausa Cuando compartís una linda experiencia Sonreís mucho más Por eso Grido Nos invita a disfrutar Con una sonrisa Sus riquísimas cremas heladas Hechas con calidad 100% natural Proba los sabores Mascarpone Y chocolate Que son una delicia Buscá tu heladería más cercana En www.gridohelado.com.ar Y descubrí toda la variedad Que solo Grido Puede ofrezarte Grido Disfrutemos juntos Ya seguimos charlando Con Luciano Castro Pero antes les cuento Que la nueva promo de Poet Con la nueva promo de Poet Podés ganar un Deco Shopping Por 50 mil pesos Y premios increíbles Participá en Promopoet.com Cargando el código de tu pack Y enamorate de tus espacios Mirá Con la nueva promo de Poet Podés ganar 50 mil pesos Para gastar en decoración Acompañada por una asesora Y un montón de premios Que te van a enamorar Cargá el código de tu pack En la web Y enamorate de todos tus espacios Gracias al brillo Del nuevo Poet Se está poblando el estudio De mujeres Es impresionante Nunca vi tantas minas juntas Nunca vino Vanessa Bafaro Por ejemplo No, bueno Un escándalo Un escándalo Vamos a un corte Ya volvemos Tenemos muchos gastos Y no sabes cómo pagarlos Con Vibus Tu primer préstamo 0% interés Y sin ningún tipo de costo Devolvés solamente lo que pedís Mirá Probando, probando Atención, atención Vibus El préstamo fácil, rápido y seguro Presenta una oferta única Tu primer préstamo Con 0% interés Y sin ningún costo garantizado Pedí tu primer préstamo Y devolvés solamente lo que pedís Ingresá a vivus.com.ar Y llévate esta oferta En seis meses de programa Es la primera vez Que se superpobló el estudio Chicas, chicos ¿Cómo es? Que todos te quieran dar, Luciano ¿Qué se siente? Que todos te quieran dar Mujeres, hombres Escuché que te quieran tanto ¿Quién me quiere dar? No, no te quieren tanto Te quieren dar No, no, no No pasa nada ¿No pasa nada? No, no Bueno, prepárate ¿No te sentís acosado? No, mientras que me respeten No, cuando no me respetan Sí ¿Te has tenido que saltar? ¿Te pasó? ¿Que no me han respetado? Sí, claro Obvio ¿Qué quiere decir que no te han respetado? Que no entienden A todo el chiste Sí, una mano de más Mil veces Me han tocado del culo Hasta lo que se te ocurra Qué atrevida ¿Pero por la calle o hombres? No, por la calle no Pero muchas veces es presencia Vas a un lugar Hay mucha gente Y mete en mano En el fervor te mete en mano Qué atrevida Qué atrevida Con esta frase nos vamos Gracias por venir Aplausos para ver a Luciano Castro Lo mejor para vos Lo mejor para vos Nos vemos mañana 10.30 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.